Música Aquí nosotros siempre nos fijamos en una posición que se plantean, no puede abrir ahí y si abren ellos se van a tener a la consecuencia. Nosotros como dirigentes comunitarios y colectivos que asumieron esa problemática nosotros siempre nos vamos a mantener firmes de que esa planta ahí no va a abrir y si abren tendrán problemas con los comunitarios. Bueno, nosotros nos hemos agotado todos los recursos legales que hay. Si las autoridades le dan permiso a ellos para abrir, entonces nosotros como grupos y organizaciones populares tomaremos cartas en el asunto.